Y como lo adelantamos hoy, el empleo nos atañe porque nos atraviesa a todos. El empleo versus el desempleo. El empleo en blanco, el empleo en negro. ¿Cuál es la situación por la que está atravesando el trabajador argentino? Para hablarnos al respecto, hoy nos acompaña Ana Clara Donadoni. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Qué tal, Ana? Gracias por estar. Gracias a ustedes, Paula, por invitarnos. Bueno, básicamente, vinimos trabajando las semanas anteriores. Estuvimos hablando mucho sobre desempleo. Y por ahí siempre decimos nosotros el lado positivo, digamos, de ese mismo fenómeno. Si lo miramos desde el otro lado, es el trabajo. Y por ahí lo que nos gusta a nosotros pensar es que el trabajo, entenderlo como una actividad humana, que lo que hace es dar dignidad. Es dignificar al trabajador. Porque cuando uno tiene trabajo, digamos, cuando un sostén de familia tiene trabajo, eso le da dignidad. Digo, no es lo mismo cobrar un dinero trabajando que no trabajando. Porque toda la actividad del trabajo genera dignidad. Y entonces, por ese mismo hecho, digo, por ser generador de dignidad, tiene que ser considerado un derecho. De hecho, lo es. Es considerado un derecho por la Constitución Argentina. Entonces, al ser un derecho, también tiene que estar protegido. Y siempre hablamos de esto, de la desprotección que existe. Si uno piensa en la relación laboral, al trabajador como la parte que por ahí es un poquito más susceptible de hacer avasallada en sus derechos. Uno generalmente dice, uy, tengo trabajo, soy un privilegiado. Se rotula de esa manera o caracteriza de esa manera al trabajador, al conjunto de los trabajadores. No debería ser así, ¿no? Deberíamos decir, es un derecho que está legitimando cada uno de los empleados, digamos. Sí, es así. De hecho, bueno, nosotros nos gusta cuando hacemos los talleres leer el artículo 14-10 de la Constitución Nacional, que es el que garantiza todos los derechos del trabajador. Y, bueno, la primera parte siempre empieza. El trabajo en sus diversas formas gozará la protección... Sí, gozará la protección de las leyes que le van a asegurar al trabajador. Bueno, y una serie de derechos, digamos, que el trabajador tiene reconocidos como tal por la mismísima Constitución. Y, bueno, uno de esos derechos es el salario mínimo vital y móvil. Que por ahí muchas veces hemos estado hablando de esto. Claro. Y, bueno, hoy pensaba yo para trabajar acá un poco sobre cómo es la estructura del mercado de trabajo en Argentina. Y por ahí, cuando uno lee artículos o revisa un poco artículos, papers que analizan este tema, básicamente dos características principales tienen la estructura del mercado de trabajo. La primera es la estructura ocupacional. Y la otra es la brecha salarial. La estructura ocupacional, básicamente, lo que nos está mostrando es la gran presencia de trabajo informal. Que es esto que vos decís de trabajo en negro. Y que es el trabajo que está por fuera de la protección de las leyes. ¿Sí? Porque un trabajador que trabaja en negro no tiene aportes a la seguridad social, no tiene jubilaciones, no tiene mutual, no tiene ART. Es considerado igual un trabajo. Sí, sí, por supuesto que es considerado un trabajo. Y, de hecho, cuando hemos hablado acá sobre desempleo, veíamos que no importaba si el trabajo era registrado o no registrado, si le pagaban o no le pagaban. Mientras uno haga una actividad laboral... Si era temporádico, temporal. Exactamente. No importaba. Sí, 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 no importaba. Lo importante es hacer una actividad de trabajo. Bueno, entonces, ahí aparece esta cuestión de la importancia que tiene el trabajo en negro en la estructura ocupacional argentina. Entonces, yo tengo acá un estudio de becaría que nos señala que, hacia medio del 2016, los asalarios registrados en la seguridad social representaban solo el 50% de los trabajadores, que es un número importante, ¿no? Impresente. Y, bueno, y que esta diferencia es distinta para el sector público que para el sector privado. Por supuesto que en el sector público el porcentaje de trabajo registrado es muchísimo más alto. En estos datos que yo tengo eran del 93% hacia mediados del 2016. En cambio, en el sector privado, el 59%. Porque, bueno, por supuesto que los controles no son los mismos en el sector público que en el sector privado. Haciendo una traducción para el televidente común, ¿esto qué significaría entonces? Bueno, esto significaría que en Argentina hay un gran componente de trabajo que no está registrado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en los talleres? Llevamos una planilla de registro de la AFIP y cuando estamos ahí le decimos, chicos, ¿ustedes llenaron esta planilla? ¿La firmaron? ¿La vieron? Entonces no estás en blanco. ¿Sí? Para estar en blanco, para estar registrado, hay que presentar esa planillita ante la AFIP, hay que firmarla, hay que llevarla. Eso obviamente lo hace el empleador, pero digo, el trabajador la tiene que firmar, entonces la tiene que ver. ¿Sí? Si uno no la firmó, no la tiene. ¿Qué pasa? ¿En qué condiciones está el trabajador en ese caso? Y, bueno, básicamente, de gran detección. Sí. En primer lugar, bueno, por el aporte jubilatorio, que uno piensa, qué sé yo, por ahí uno cuando es muy joven dice, bueno, total no me hace falta el aporte jubilatorio todavía, no lo voy a necesitar, prefiero que me paguen más sueldo de bolsillo en vez de hacerme el aporte. Sí, es un pensamiento que uno a veces tiene, por ahí necesita más la plata y prefiere cobrar un salario más alto en lugar de tener el aporte. Y después pasa tan rápido y aparte pueden pasar tantas cosas a lo largo de la vida de la persona, ¿no? La jubilación no es solo cuando se cumple la edad o el tiempo estimado de aporte. No, no es así. De hecho, cuando, después de la crisis de 2001, lo que se vio con toda la flexibilización laboral de los 90, lo que se vio es que un gran porcentaje de los trabajadores que estaban en edad de jubilarse no podían jubilarse porque habían trabajado en negro durante toda su vida. Entonces, el gran porcentaje de personas que estaban en edad de jubilarse y no podían jubilarse era increíble. Entonces, bueno, por eso también surgieron estos programas de moratoria jubilatoria para que aquellas personas que habían trabajado de manera informal durante su vida pudieran acceder al beneficio de la jubilación. Pero digo, no es una cuestión menor pensar en el futuro de uno porque además es un derecho que viene asociado con el trabajo, ¿no? Uno trabaja hoy que está en edad de trabajar, en condiciones de trabajar para después poder recibir los beneficios de ese trabajo en el futuro, ¿no es cierto? A través de una jubilación. Ana, bueno, y si el trabajo es un derecho, ¿dónde se reglamenta? ¿Hay algún ente regulador que haga que esto ocurra realmente, que sea un derecho y que se cumpla? Bueno, está garantizado en la Constitución, eso ya lo sabemos, después el Ministerio de Trabajo es el que se tiene que ocupar de controlar, digamos, que estas cosas se cumplan. Para regular cómo se dan los contratos de trabajo existe la Ley de Contrato de Trabajo, donde ahí están especificados todas estas cuestiones y después a su vez los sindicatos, que son los representantes de los trabajadores, concertan con sus empleadores los convenios colectivos de trabajo. En estos convenios colectivos están reconocidos cómo va a ser, qué tipo de tareas se van a realizar, si es un trabajo insalubre o no, cómo se van a determinar, bueno, los sueldos, por supuesto, con qué porcentaje se van a ajustar, si es que se ajustan. Cuando uno habla de la paritaria, por ejemplo, está contemplado adentro de ese convenio colectivo de trabajo. Y esos convenios se negocian para todo un sector de actividad y lo negocia el sindicato y va a afectar no solo a los que están afiliados al sindicato, sino a todos los trabajadores del rubro. Entonces, eso es importante porque es el piso mínimo que se tiene que cumplir en ese sector de actividad. Iniciaste diciendo que este era el aspecto positivo del tema que venimos abordando desde hace varias semanas. ¿Está creciendo el empleo en Argentina? ¿Por qué esa sería la buena noticia? Bueno, los datos... ¿O cómo se perfila, digamos, este presente y en lo sucesivo? Bueno, los datos que tenemos disponibles de INDEC nos dicen que para el segundo semestre de 2017 la tasa de empleo y la tasa de actividad se mantuvieron constantes. Y en la tasa de desocupación también. Que todas las tasas se mantuvieron constantes desde el primer trimestre, o sea, enero, febrero, marzo, al segundo trimestre. Y que la diferencia es mínimamente discrepancia estadística. Eso es lo que se señala en el informe técnico. Bueno, eso es lo que nos dice, sí, habría que ver qué va a pasar en el próximo informe, pero bueno, lo que se señala en las estadísticas es eso, que estaría en frenado, digamos. Y bueno, por ahí una cosa más que quería decir con esto de las características del mercado urgente y no habíamos dicho por un lado la estructura ocupacional, que era esto trabajo en negro, trabajo en blanco, y por otro lado la brecha salarial, que es esto de la diferencia que existe entre salarios adentro del mercado de trabajo. Y por ahí esa diferencia está dada, por esto mismo, de trabajo en negro o trabajo en blanco. Y también un gran componente tiene que ver con el género. Hay muchos estudios, hay toda una rama de la economía, que es economía feminista, que se ocupa de estudiar estas cosas y de ver cómo el hecho de la simple diferencia de género tiene un gran impacto a la hora de estudiar la brecha salarial. Ana, bueno, la verdad que completísimo el material que has traído para hoy. Nos queda hablar del rol que tiene el sindicalismo en esto. Lo vamos a dejar para otra columna, ¿te parece? Muchas gracias por tu presencia. Los invitamos.